Shalom, Bokerto. El Señor bendiga nuestras vidas con su palabra. En esta semana que vamos a estudiar la Parashat Texaveh, que significa tú mandarás, vamos a encontrar unos elementos bien importantes que necesitamos analizar y traerlos a nuestro tiempo, a nuestra vida, en el presente. La palabra se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo 27, verso 20 hasta Éxodo 28 y versículo 12. Allí vamos a encontrar que el Señor manda a Moisés a decirle cómo se debe preparar el aceite que se debe usar para las lámparas, que arderán desde la tarde hasta la mañana, perpetuamente. Este aceite deberá ser de olivas machacadas. Y esto nos habla, el aceite es símbolo del Ruajacodés, del Espíritu de Santidad, que va a operar en nuestras vidas trayendo iluminación, trayendo revelación de su palabra. Pero también cuando las aceitunas son machacadas o las olivas, hablan del sufrimiento de Mashiach, cuando vino a esta tierra, se hizo carne, habitó entre nosotros, tabernaculizó en nosotros y experimentó en dolores. Fue un varón que vino con un propósito definido y claro, que era mostrar el amor de Dios según Juan 3.16, que nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que todo aquel que en él se crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero también habla de nosotros, de los padecimientos que pudiésemos estar teniendo o tendremos por causa de nuestra fe y que al ser triturado en el proceso de la prueba, de la angustia, debemos también permitir que ese aceite fluya trayendo brillo en nuestro rostro, trayendo también muestra de la gracia inefable. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, pero él también dice, vosotros sois la luz del mundo, alumbre así vuestra luz a los hombres. La única manera de poder alumbrar es que el aceite del Ruah Jacobé esté fluyendo permanentemente en nuestras vidas y que podamos entender que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Es importante entonces entender que somos luminarias en este mundo, según lo dice el apóstol Pedro, pero no luminarias como la de este mundo que buscan la fama, buscan la vanagloria. Nosotros buscamos es mostrar a Mashiach, mostrar a Cristo, no crucificado sino resucitado, entendiendo que su muerte en la cruz del Calvario nos redimió de la maldición, del pecado y de la muerte, pero su resurrección nos promete y nos da vida eterna. Es bien importante entonces lo que el Señor establece, porque todo tiene un orden y las lámparas del testimonio, las lámparas deberían estar en orden. ¿Por qué? Para que puedan entonces andar nosotros delante de Jehová desde la tarde a la mañana y esto será como estatuto perpetuo a los hijos de Israel por sus generaciones. Debemos brillar siempre, debemos permitir que el aceite del Rúa Jacobés fluya en nuestras vidas, en nuestro hablar, en nuestro andar, en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestras motivaciones. En la segunda porción vamos a encontrar en Éxodo 28 que el Señor da instrucciones precisas para la vestidura de los sacerdotes, en especial las vestiduras de Aarón. Esto me hace recordar que nosotros debemos vestirnos del nuevo hombre y vestirse del nuevo hombre es vestirnos de Cristo, es vestirnos de su palabra, es mostrar su gloria en nosotros. Allí nos habla de cómo se deberían confeccionar los tipos de materiales con los cuales se debería elaborar estas vestiduras. Pero también habla el Señor que Él le daría sabiduría a los que van a confeccionar estas vestiduras. Entonces nosotros ya tenemos la gracia del Señor del Rúa Jacobés en nosotros que nos ha vestido de Cristo y nos ha llenado de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que vivamos y tengamos siempre en nuestra mente y que la gente cuando nos vea tengan un recordatorio de cómo debemos conducirnos. No son vestiduras cualquiera, son vestiduras primorosas, son vestiduras hechas con materiales específicos que hablan de lo que nosotros debemos estar haciendo en este tiempo. Nos dice el apóstol San Pablo que la obra de todos nosotros será juzgada en el tribunal de Mashiach. Y si la obra de nosotros va a ser juzgada, o sea, va a pasar por fuego, debemos tener conciencia de qué materiales estamos usando para construir esa obra. Pablo habla de tres materiales que van a quemarse, que son enos, arasca y madera. Si estamos edificando en estos materiales, cuando estemos ante el tribunal de Mashiach, el fuego va a probar estos materiales y por supuesto se van a quemar. Y dice Pablo que sufriremos pérdida, aunque seremos salvos por gracia. Pero los que edifican en oro, plata y piedras preciosas obtendrán la aprobación del Padre y tendrán los galardones. Me llama poderosamente la atención la importancia que Dios le da a los nombres de las tribus de Israel y el orden de la fecha de su nacimiento. Así que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y cuando un día que el Eterno sabe cuándo va a ser, estemos delante de su presencia, esos libros se van a abrir. Y qué maravilloso es que nuestros nombres estén escritos allí. Y cuando se pase lista, podamos responder amén a la pronunciación de nuestro nombre. Y es tan importante eso que dice la Escritura que el Eterno nos dará un nombre nuevo. Aleluya. Yo me regocijo cuando leo estos pasajes bíblicos, porque entonces me doy cuenta del cuidado que tiene Dios, de cada detalle y que nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús. Por eso, mis amados hermanos, yo entiendo que hay situaciones que nos preocupan, nos angustian. Unos más, otros menos. Pero debe ser en nosotros una verdad lo que el apóstol San Pablo nos enseña, que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Así como Dios giró instrucciones para la confección del tabernáculo, para los materiales, para los elementos, no se le escapa ningún detalle, aún el alumbrado, los vestidos sacerdotales. Así Dios ha ordenado cada uno de los actos de nuestra vida. Y cada uno de esas obras, nosotros debemos orar y pedirle al Señor, como nos enseña el apóstol Juan, que debemos andar en las buenas obras que él preparó de antemano. Corrijo. Es el apóstol Pablo quien dice esto en una de sus cartas. Ya las obras en las que nosotros debemos andar ya están preparadas. Solo debemos permitir que la luz del Ruah Jacobés ilumine nuestras vidas para ver cómo son esas obras y ejecutarlas con fe, con gozo, con alegría, con expectativa. Y aún en esos momentos difíciles donde lloramos, donde nos angustiamos, donde estamos preocupados, podamos honrar al Eterno y celebrar. Celebrar no significa siempre estar alegre. Celebrar también significa reconocer que el Eterno tiene cuidado de nosotros. Reconocer que el Ruah Jacobés está obrando en nuestras vidas para traer iluminación, revelación de su palabra. Pero no solamente para que tengamos conocimiento de ella, sino podamos ponerla en práctica. Es todo un desafío el que tenemos por delante en los tiempos que se avecinan, en los tiempos que estamos viviendo. Lo llama el apóstol Pablo tiempos malos y peligrosos. Seamos iluminados por la luz del Ruah Jacobés en nuestro andar, en nuestro caminar, en nuestro hablar, y que podamos siempre traer edificación a nuestras vidas, a nuestras familias, a la Kejilab y a todos los hermanos, donde el Señor nos permita compartir. También a través de las redes sociales, donde estamos exponiendo estas reflexiones, donde se está leyendo todo lo que la Comunidad Bella Vía publica, sea de mucha bendición. ¿Para qué? Para que la gente pueda conocer al único Dios verdadero y a Mashiach, su Hijo, y puedan tener vida eterna. No hay otra manera en la que podamos tener vida eterna, sino a través de Mashiach. Por eso, en este tiempo, me animo y te animo que podamos avanzar. Más allá de las circunstancias, más allá de las situaciones, tengamos las vestiduras blancas de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Recordando que estas vestiduras son las buenas obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. Que tengas un feliz día. Que el Señor bendiga tu casa, tu familia, tu trabajo. Y también estás cordialmente invitado a participar con nosotros de lunes a viernes a las 6 horas de Miami en el grupo Intercesores en la Brecha por Telegram. No te pierdas esta cita, que es de vital importancia para la edificación de nuestra vida, de nuestros hogares y de nuestra comunidad. Bendiciones para todos.